Empiezo por los procesos. Hemos tenido muchas problemáticas. Primero, el fenómeno del niño. Estamos en este momento a ras con la captación del agua para prestar el servicio continuo al municipio de Pamplona. Acá en Pamplona, César, a diferencia de Cúcuta, hemos tenido siempre un servicio continuo hablando del agua. Y el ser humano es un ser de costumbre. Entonces, uno ya acostumbra que aquí siempre hay agua y cuando tenemos una problemática, pues la gente se incomoda con la problemática. En Cúcuta, como somos de costumbre, ya sabemos que en cualquier momento nos podemos quedar sin agua y se vuelve normal. Tenemos el compromiso de que ese servicio siga continuo para todos los pamploneses y esto depende de dos cosas. Se adelantó un proceso a nivel nacional de una nueva captación en la vereda El Rosal que está por terminarse y mi obligación es que los contratistas cumplan a cabalidad con el contrato. Y precisamente estábamos hablando mañana de una reunión de otro proyecto que es una captación de la vereda Las Tomas que cae a la planta Monte Adentro, en donde se han tenido una problemática con una comunidad de dos veredas, la cual mi compromiso y también mi formación me permite llegar a ser conciliador en eso y mi compromiso es poder tratar de beneficiar tanto a la comunidad con sus problemáticas como también a la empresa y que esa nueva captación se realice y pueda beneficiar y garantizar el servicio de agua por 5 o 10 años más al municipio de Pamplona. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo y el segundo servicio que presta la empresa, el servicio de aseo. También se adelantaron unos procesos y una inversión para garantizar que el aseo tenga capacidad de recolección, que tengamos una nueva celda en relleno sanitario La Cortada, que es un relleno sanitario regional, en donde no solo recibe los residuos sólidos del municipio de Pamplona, sino de diferentes municipios y la idea principal es seguir beneficiando y proyectando eso. Hay un proyecto ambicioso para el municipio de Pamplona, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, que es lo que estamos trabajando en el Viceministerio de Aguas y vamos a seguir trabajando en lo posible para que sea una realidad para Pamplona.